Vamos a hacer el antecedente, tendría que ser el verdadero. Entonces, como en los renglones 2, 3 y 4 son falsas, entonces los resultados van a ser verdaderos. Pregunta obvia, ¿cómo ven? ¿Qué resultados obtuvieron en la cuarta columna? ¿Qué es el resultado final de la expresión? Verdadero. Puro verdadero. ¿Están de acuerdo? ¿Eso qué significa? Imagínense que el verdadero, que es lo que vamos a ver en la unidad número 4, fuera un foco. El foco prendido es verdadero y el foco apagado es falso. ¿Qué pasaría con el foco? El foco prendido es verdadero, el foco apagado es falso. El resultado, que es la columna número 4, que le da... Pues verdadero. Entonces, ¿qué significaría con el power foquito? ¿Qué pasaría con el foco? ¿Qué pasaría con el foquito? El foco. ¿Qué pasaría? Estaría prendido. Estaría siempre prendido. ¿Se acuerdan que les hice la analogía con la puerta? ¿Qué pasaría con una puerta que siempre, siempre, siempre estuviera abierta? Pues no tiene caso. ¿Me explico? O sea, una tautología, te das cuenta que todos los valores son verdaderos. O sea, todas las posibles combinaciones de los valores de las proposiciones siempre son verdaderas. Entonces, a ver, regresando acá. Si yo lo quisiera hacer en lenguaje natural, es decir, es ponerlo como... Sería así, la expresión de arriba, que sería P y Q, implica P. Sería algo como por el estilo P. Si Juan es joven y es amigo de Jaime, entonces Juan es joven. Lo cual implicaría de que no tiene nada que ver lo que tenga Q con lo que tenga P. ¿Sí me explico? O sea, el valor de P sería independiente. Porque al final de cuentas, el valor de toda la expresión siempre, siempre, siempre me daría verdadero. No importa lo que le ponga P, lo que le ponga Q, siempre me va a dar verdadero. Siguiente concepto. Este es el concepto de contingencia. Son aquellas proposiciones que pueden, al final de cuentas, ser falso o verdadero. Dependiendo de los valores de verdad de las proposiciones que las componen. Una puerta, ¿cuándo no sería útil? Una puerta, ¿cuándo se convierte en algo útil? Cuando funciona. Cuando se puede abrir o se puede cerrar, ¿no? Cuando a veces está abierta y cuando a veces está cerrada, ¿están de acuerdo? Sí, una puerta tiene sentido cuando la puedes cerrar y cuando la puedes abrir. Si una puerta la mantienes cerrada siempre o la tienes abierta siempre, entonces no tiene caso. No, una contingencia es aquella en la que sí puede ser falso o verdadero. Que depende de los casos, depende del valor de las proposiciones. Si las proposiciones tienen un valor, por lo tanto, el resultado va a depender de esos valores. ¿Y qué son los que nosotros queremos? Contingencias. Por último, contradicciones. Son aquellas proposiciones que siempre son falsas. ¿Sí? Es decir, una puerta que nunca se abre. ¿Para qué la quieres? Mejor pon pared. Digo, al final de cuentas, no se abre de todas formas. Una contradicción es aquel conjunto o una proposición compuesta que todos sus valores son falsos, sin importar los valores. A ver, es como, por ejemplo, ¿qué pasaría con un jefe que no importa lo que digan sus, sus, cómo se llama, la gente que tiene sus subordinados? ¿Qué es lo que pasaría con un jefe así? ¿Los empleados renunciarían? Pues sí, porque al final de cuentas, ¿para qué estás? Ahora, al revés, imaginemos que es posible. Que imaginemos que un docente que no le hace caso a sus alumnos, que ni los escucha. Que no importa lo que digan los alumnos, él hace lo que quiere. Y sin importarle en ningún sentido. Pues vas a tener un mal curso, ¿no? Sí, o sea, sí, entonces, ¿para qué quieren las proposiciones si no importa? Por ejemplo, álgebra de proposiciones. Veamos este caso. Quieres probar, recorremos los símbolos, las tres líneas, las dos líneas significan igual. Las tres líneas significan idéntico. Y es muy parecido al concepto, es el mismo concepto de sí, solo sí. En la primera columna, vamos a ver la condicional. En la condicional, recordemos que solamente es falso cuando el primero es verdadero y el segundo es falso. Es decir, cuando te prometo algo, pero no te lo cumplí. Yo cumplí con mi parte, pero tú no. Ese es el único caso en que la condicional se hace falsa. P negada, P negada, ¿cómo sería, compañeros? ¿Alguien me puede decir? ¿Cuál es el valor de P negada? Falso. A ver, el primer valor es verdadero, por lo tanto, P negada es falso. El segundo valor es verdadero, el segundo, el P negada, ¿cuánto sería? Falso. ¿Se fijan que esta columna, la primera contra la cuarta, son lo contrario? O sea, cuando esta tiene B, ¿esta qué tiene? F. Y cuando esta tiene F, ¿qué es lo que tiene la otra? B. ¿Están de acuerdo? Ok, entonces esto significa de que estos valores son contrarios. Ahora, se repite el valor de la columna F, Q, para que sea más claro. Y aquí generamos una disyunción. En la disyunción sabemos que con que haya una B, que la disyunción solamente es falsa cuando sus dos elementos son falsos. Pregunta, ¿la columna 3 es igual a la columna 6? Sí. Sí, son iguales. Espérame, déjenme cerrar la puerta. A ver, compañeros, yo recuerdo mucho cuando en preparatoria me enseñaron el concepto de simplificación. Simplificación de... Lo que recuerdo mucho y que me encantaba era el hecho de que te dijeran tú puedes tener lo mismo pero más sencillo o puedes tener otras opciones. Y eso, el concepto de igualdad, el concepto de que yo tengo la columna 3 es igual a la 6 que me da exactamente los mismos resultados. Es muy interesante porque te dice que puedes usar uno o puedes usar la otra indistintamente porque te va a dar lo mismo. Pero tú puedes decir, ah, pero es que la diferencia es que en la columna 6 tengo los elementos y la columna 3 no. O al revés. Tú puedes decir, en la columna 3 utilizo un solo operador que es el operador de condicional y en la columna 6 utilizo el operador de negación y el operador de disyunción. El concepto de que logremos encontrar preposiciones equivalentes es muy importante porque cuando tú tienes un problema que lo quieres solucionar y tienes alternativas tú puedes escoger qué alternativa es la mejor. ¿Sí? A ver, imaginemos que los maestros fuéramos iguales y que no te importara y dijeras, pues me da lo mismo tomar con fulano o sultano. Ah, qué padre. O lo mismo, por ejemplo, no sé si les ha ocurrido con los autobuses están en la Alameda y necesitan llegar al TEC. Pregunta, ¿qué rutas te llevan al TEC de la Alameda? ¿Qué rutas van del TEC? ¿De la Alameda al TEC? Un once. Sí. La once. ¿Cuál más? El trece Galvez, el veinticinco, un chilos. Ajá. ¿Cuál es la ventaja de que tengas cosas equivalentes? Que hay varias opciones. Puede ser que pase primero, ¿no? Aunque creo que no todos se tardan lo mismo, ¿o sí? No todos hacen exactamente la misma ruta, ¿o sí? No, se cambia. Exacto. Pero al final de cuentas, tú, tú, este, ¿cómo se llama? Tú puedes escoger, depende de las circunstancias. Imagínense que en la, no sé cuál lo aceptar la más. Supónganse que la once se tardan más. Pero en esa se subió la muchacha bonita. Ah, pues me subo ahí. Ahora al revés, me urge llegar, pues escojo la nueve o escojo otra, ¿sí? Ok, entonces, vamos a ver ciertas, de nuevo, lo mismo que sucede en el álgebra, tanto de, álgebra de números como álgebra de conjuntos, ciertas leyes que nos permiten generar, este, la, a ver, hay que analizar esto. El concepto de tautología es útil, muy útil, porque nos permite generar, si yo, yo tuviera, a ver, en el caso anterior, en el caso anterior, yo este simbolito lo cambio por un sí, solo sí, y lo pongo como una columna número siete, entonces me diría, este es igual a este, sí, 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 por lo tanto, me regresaría una tautología. En ese caso, la tautología me va a servir para generar leyes, verdades, que yo considero, verdades de equivalencia, sí, y esas son muy útiles, que es lo mismo, que ustedes han visto, en, álgebra de números, y álgebra de conjuntos, que esto podríamos decir, que son leyes, de álgebra, de operadores lógicos, ¿sí? Por ejemplo, el primero, la ley de de impotencia, que te dice, que si P, lo haces, una disyunción, con P, es equivalente, a que solamente tengas P, y que si P, haces una conjunción, con P, es equivalente, a que tengas P, si ustedes lo ven como conjunto, si es la unión, de un conjunto consigo mismo, pues es el conjunto original, la intersección, de un conjunto consigo mismo, es el conjunto original, sí, es la, en idempotencia, números, normalmente, los únicos números, que tienen idempotencia, son, por ejemplo, en multiplicación, el C, en suma, el único número, que tiene idempotencia, es el cero, porque el cero, es idempotente, porque el cero, es idempotente, compañeros, a ver, díganme, ¿por qué, por qué, porque es idempotente, compañeros, es idempotente, ¿qué pasa si lo sumo, un cero, otro cero? Nada. Y da cero. Da cero, entonces, a ver, ¿cuál es el concepto, idempotencia? Es multiplicado, por sí mismo, da lo mismo. Que no cambia, a ver, si yo un cero, le sumo un cero, ¿cambia? No. A ver, en la multiplicación, díganme, ¿qué números tienen el concepto de idempotencia? El uno. El uno, nada más el uno. Y el cero. Exacto, y el cero. ¿Se fijan que si multiplico cero por cero, ¿cuánto me da? Cero por cero me da cero, ¿no? Uno por uno, me da uno. Significa que no cambia, ¿estamos? Ese es el concepto de idempotencia. El concepto de idempotencia significa que no cambias, que aunque te expliquen bastante. Por ejemplo, en la división, ¿cómo es la idempotencia? El uno también. Dividir entre uno te da el mismo número, ¿verdad? Se vuelve idempotente, es decir, si divido el cinco sobre el uno, ¿qué me va a dar? Uno. Uno. No. Si divido un número sobre el uno, me da el sí mismo, ¿no? Sí, compañeros. Ok. Regresando, la ley asociativa, ¿a qué se refiere la ley asociativa número dos? ¿A qué se refiere la ley asociativa? ¿A qué se refiere la ley asociativa? ¿A una asociación entre números? Exacto. Exacto. A ver, si tengo una, si tengo una operación muy grande, ¿qué es lo que puedo hacer? Sumarla. Hacerla en partes. ¿Nunca han oído el principio de dividir y vencerás? Sí. Eso significa que en lugar de que te avientes todas las sumas juntas, primero asocias y haces unas y luego asocias y haces otras. Ok. Ley conmutativa. ¿Alguien me puede explicar qué es el concepto de la ley conmutativa? En números, por ejemplo, la ley conmutativa abarca nada más la suma y la resta. ¿Qué es la ley conmutativa, compañeros? ¿Qué es la ley conmutativa? Es donde no importa el orden. Exacto. ¿Se acuerdan lo que nos hicieron repetir muchas veces? ¿El orden de los factores no altera el producto? A ver, entonces, por ejemplo, una pareja, se conocen, se hacen amigos y luego tienen un hijo. Y da lo mismo que se puede hacer a la vez. Primero tienen un hijo y luego se vuelven amigos. Sí, profe. ¿Se supone? Ahí sí el orden se importa o no. ¿Sí o no? Sí. Pues sí. A veces, a veces. A veces. Digo, el resultado es el mismo. Al final, los dos terminan con un hijo, pero, y los dos terminan como amigos. Pero bueno, la ley conmutativa es el orden de los factores no altera el producto. En este caso, si P y Q significa lo mismo que Q y P, P o Q es lo mismo que Q o P. Ley distributiva. Esta está más interesante. Esto sí lo han usado, por ejemplo, con, si el punto lo usan como una multiplicación y la suma, pues, ¿se acuerdan de esa ley que, que vieron en, en números? ¿Sí se acuerdan, no? Que, por ejemplo, cinco por ocho más seis es igual a cinco por ocho más cinco por seis, ¿no? ¿Sí se acuerdan de esa ley que vieron en, en algebra? ¿Sí se acuerdan, compañeros, o no? Sí, más o menos. Más o menos, ¿no? Digo, ahora, eso mismo se aplica en, este, la ley distributiva te dice que esto de aquí equivale a esto de acá. Es exactamente lo mismo, te va a dar exactamente el mismo resultado. Y, bueno, a ver. Ahí está. Dejen terminar la lámina. Y que esto de aquí abajo equivale a esto de aquí abajo. La ley de identidad, esa es muy interesante. Porque te dice que, si tú tienes un, ¿cómo se llama? Un valor en P, y lo unes con el valor de F, por lo tanto, puedes cambiar esto por esto. Si tú dices que tienes una disyunción, y uno es verdadero, la disyunción antemano, no importa lo que tenga P, es verdadero. Y si tienes una disyunción con el valor de verdad, el valor de la conjunción, es el valor de P. Y si tienes una disyunción, una conjunción, y uno de los valores ya es falso, pues ya es falso todo, ya. De hecho, en programación muchas veces eso se le llama evaluación booleana corta. Cuando sabes que de antemano tienes, por ejemplo, cuando programan, ya ven que utilizan a veces el I o el Ant. Si el sistema le dices que haga una evaluación booleana corta, y uno de los elementos, en los primeros, se van haciendo falsos, ya no evalúa lo demás, y ahí se no tiene caso, todo se va a volver falso. Las leyes de De Morgan, que te dice que, la negación de una conjunción, es la negación de sus, de la disyunción de sus elementos, y la negación de una disyunción, es la conjunción, de la negación de sus elementos. Y la implicancia, pues es lo que veíamos en el otro. P implica Q, es igualito, o es equivalente a, P negado, de Q. Y la doble implicación, tiene esta equivalencia, equivale a P implica Q, y Q implica P. Como decíamos, de igualdad, es lo mismo de aquí para allá, que de allá para acá. ¿Sale? Ok, entonces, este, de nuevo, mañana, voy a poner la liga del video, que quiero que vean, y los que no, pues voy a abrir el examen, para que los que no hayan hecho el examen, o los que les fue muy mal, lo puedan volver a hacer. Ok, hasta aquí compañeros, ¿alguna duda? Sí, profe. ¿Ya hay una duda? Sí. Bueno. ¿A qué hora se va a abrir el examen de nuevo? A las ocho, digo, a las diez de la mañana. Sí, bueno, gracias. Dale. Sí, a la misma hora de clase, va a ser igual todo. ¿El examen de qué parcial? No, de los, de los dos parciales anteriores, el uno y el dos. Ah, ok. ¿Sale? Nada más de los que les fue mal, si a alguien le fue bien, y nada más porque quiero subir de calificación, pues no. Nada más para los que les fue, para los que, para los que le prueban con eso. O sea, nada más es para que pasen, no de que, tengo un ochenta y quiero subir a cien, pues no. Ok. Entonces, ¿no hay otra duda? No, ninguna. No parece, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias, ahí está Juan Gabriel, mandando el video, no, este, y dice, amor y paz, te tengo que grabar siempre.